Doblado de remos Quemado de río y aguaceros Lleva corrientoso el corazón Y en el dibujo de las redes Está enmallado de sol a sol Pan que mi río nos ofrece mansamente Plateado y vivo Salta en las redes Brilla en los ojos de quien lo sabe ganar Gente de río, pescadores De mi río Paraná Ay, qué linda Mercedes Piel de camalote, sonrisa de ceibo florecido Tiene el gurisito pescador Y en sus ojitos color de agua Los arenares brillando al sol Pan que mi río nos ofrece mansamente Plateado y vivo Salta en las redes Brilla en los ojos de quien lo sabe ganar Gente de río, pescadores De mi río Paraná Gente de río, pescadores De mi río Paraná Están en las redes Música 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 Gracias por ver el video.